De las 4 hasta las 7, hoy de 101, 5, dígame si le gustó o no le gustó, otra tarde, otra reta, es mágico. ¿Le puedo pedir un favor? No me hablen hoy. Perfecto, perfecto. Tengo un muy pésimo día, tengo, así que hagan ustedes, yo no sé qué me pasó. Estoy mirando... No, no, a mí no me hablen, pero honestamente ustedes sí que... No, no, estoy muy mal humor. Estaba mirando por la tele. ¿Qué? Lindos ojos. Sí, maquillaje, a ver, vamos, hacelo chistes. Tengo los ojos de maquillaje porque era ver algo, dale, 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 dale. Hoy no tienen paciencia el conductor. Dale, dale, hacelo chistes, hacelo chistes, hacelo chistes, hacelo chistes, hacelo chistes. No, das lindo, das lindo, das lindo. Da Jack Sparrow. Dale, 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 Luciste, 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 Luciste. Dale, 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 vos que sos humorista, Luciste, dale, vamos, 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 dale. No, está difícil así. Dale, dale, anticipé que no tengo un buen día, así que no me jodan. Lo único que dije es que te queda... No, no, hacelo chistes, hacelo chistes, dale. No, no, qué puto, dale, dale, dale. No, te dije que parecés dark. Sí, sí, dale, sí, qué puto, qué puto. Ahí está roto. Para mí no, eh. Pero das bien puto, eh. A mí me gusta cómo te queda. ¿A mí más? Perdón, perdón, no es un chiste, me puede gustar, puedo ser sincero. Igual me lo saqué bastante, pasa que no pude sacar, tenía más. Me gusta cómo te queda, nada más. Yo a los putos los mataría a todos. Sí, tengo los ojos muy liñados, pero bueno, tuve que grabar una cosa y me tuve liñado los ojos. Ahora, ¿cómo sale el liñador? ¿No lo puedo sacar? Agua ras. Toallita de maquillante, agua micelar. Te dije, agua, tengo toallita de maquillante. Sí, no sé todo eso. Leche, mucha leche. No, no sé. Cruzamos acá. Leche, mucha leche. No, tengo en el auto toallita de maquillante. ¿Y vos me maquillás en vivo o no es? Obvio, sí. Anda, anda a buscar. Dale. Yo lo hago, sin ningún problema. Para mí no te queda mal. No, a mí no me gusta. Todo el mundo me dijo que me queda bien, pero a mí no me gusta. Perdón, ¿qué tal? Buen día. Ah, un chistecito vas a hacer. No, Belu. A ver. Hacele un primer plano a José Má, por favor. Gracias. A ver, Belu. Ahí va. Pero hace ojitos. Uy, bien. Uf. Oh. Pero ¿sabes cómo? No, no, pero las chicas están que arden. No sé, igual hay un truco. ¿Qué? ¿Hay un truco? ¿De magia? Hola, Vicky. No, tenés que agarrarte el párpado y el ojito. Y clavarte una cima en el dedo. No, no, no. El ojito, no. Y cuando te pasás la toallita desmaquillante, tenés que ir como abriéndote las pestañas y desmaquillándote bien. Ah, hay una cosa así. Sacate el ojito. Pon el ojo acá en la mesa y limpiarlo bien. Un corti. En un año se tenía un ojito desviado. Lo tenía más negro, ¿eh? Bien ese primer plano. A ver, para que yo tengo acá la foto que me saqué hoy justamente, para que vean que lo tenía más desmaquillado. Ay, no tengo la foto, chicos. Estamos en YouTube. Pueden ir a verlo ahí. Qué día, ¿eh? Qué día hoy, ¿eh? Hoy es un día complicado. No, ¿sabes que no tengo la foto? Fue a buscar la cosa maquillante, boludo. Ahí vino, ahí vino. Ojo, porque te vas a dar agua a ras, Diego. Yo me pongo la 10, ¿eh? Se te va a caer los párpados. A ver. No, no se ve en la foto. Lamentablemente no sé. Ahora, no me parece justo que te la agarres con nosotros, realmente. No, no me agarro con ustedes. Todo lo contrario. Sí, pero dijiste que... No, es que tengo mal humor. Tengo mal humor. Hoy paciencia. Hoy paciencia porque tengo mal humor. ¿Y qué te pondría de buen humor? No sé. Descansar. ¡La concha! ¡No! No, chicos. Descansar. A ver, a ver. Me trajé a un maquillaje. ¿Vas a YouTube? No sirven. No, no, son de bebé. A ver, a ver. Atención, me vas a sacar el maquillaje en vivo. Tengo todo en el auto, ¿eh? ¿Eh? Tengo todo en el auto. Tengo de todo, ¿eh? Sí. No voy a preguntar más nada. A ver. A ver, a ver, a ver. No tiene alcohol. No tiene alcohol, bien. No tiene alcohol. Alcohol tengo en el auto. No, no. Escuchá, tenés la oportunidad de mandarle los dos ojos para adentro. ¡Mire! Atención, en vivo. Ay, la boquita. Ay, cerrá, papá. Cerrá la que la boquita no va a entrar a nada. Pero si es en el ojo, boludo. Bueno. Bueno, ahí le ponen la toallita de maquillante en el ojo derecho. José María cierra el ojo. ¿Por qué grabé algo que me tiene que maquillar los ojos? Entonces, nada, me queda. Martín le toca las pezones, si no se da cuenta. Basta, Martín, basta, forro. ¿Está saliendo? El ojo abierto, ¿eh? A ver. Ahora sí, es otra cosa. Ah, mirá las tetas que tiene. ¡Basta! Ahí va saliendo. ¿Y tiene negro ahí o no? Sí, sí, un poco sí. Con leche en las tetas. ¡Chicos! ¡Chicos! Hay gente escuchando. Ahí está, me está sacando el de maquillante. ¡Culo roto! ¡Basta! No sale mucho, me parece, ¿eh? Sí, no sale. Para mí te pusieron, este... ¿Algo sale? ¿Qué más negro grande? Te parezco un apache. ¡Qué barbaridad! Un panda. Un panda, que no es un oso, ¿eh? No, muy fuerte. No, no, chicos, no, no, no. Menos más. No va al aire, no va al aire. ¿Sabés qué pensé? Que voy a salir. Menos más. No va al aire. Claro. ¿Cómo aguanta la inflación? 4-2. ¿Cuál rating? Ah, cruzarlo. ¿Cuál rating? 4-2. Igual que el mes pasado, entonces. ¿Ya somos campeón del mundo? Querían 3-8. No, 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 llegamos. Estoy vendiendo la toallita con la que maquillás José. Un asco, boludo. No, ¿sabés? Los fans tuyos pagarían una fortuna. Igual no salió mucho. Primero que no existen fans míos. ¿Cómo que no? ¿Fanes? Fans míos no existen. No. Ay, necesitas... Hoy necesitas caricias porque estás mal humor. Estás mal humor. Estoy muy cansado. Necesito descansar, chicos. No puedo más. Eso. Entonces manden chistes que les encantan. No, no, no. Los odio. Te pido, por favor. Corazón con agujeritos. ¿Qué? ¿Te separaste? ¿Qué pasa, José? Ah. No. Todo lo contrario. Estoy mejor que nunca. Qué lindo. ¿Puede cambiar tu humor? Lo único que me hace feliz en esta vida es mi familia. Qué lindo. Qué lindo. Es hermoso. Y este programa. No, no, no. No, no, no. ¿Programa no? No, no. ¿En serio? No, no. ¿Cómo hace feliz algo que termina en diciembre? Claro. Y bueno, feliz mientras podamos. Como el jardinero. Como el jardinero. Claro, claro. Ayer, mirá la reflexión que voy a tirar ahora, chicos. Se van a caer de ojete, ¿eh? A ver. Una reflexión maravillosa. A ver, atención. Sí, mirá. Se sigue mirando a los ojos muy fuerte. Todo te molesta en el boy. Si te molesta. De verdad, si yo soy el culpable de culpable, es que no lo voy. No, no, si viene mal humor de antes. ¿Estás un poco homosexual o me parece a mí? ¿Por qué? ¿Eh? Puso a goleón. Puso a goleón, tipo. Vale. Que tarde ha sido una reflexión. No, mirá que se van a morir. Te volveme las toallas. Se van a morir. Se van a morir. Basta, mirá. Así es un pelotudo. ¿Ves que lo molesta? ¿Ves que es como lo quiere? Es un pelotudo. Vale, ¿cómo vas a ser? Es un pelotudo. Te quiero poner de buen humor. Te digo la verdad. No quiero. Haría cualquier cosa por mierte. No, no mata. Dale. No te voy a mirar. Ahí está. Ahí se puso el cuaderno de la cosa que me va a mirar para que no lo veas, Martín. Ahí está. Ayer. Ayer. No. No puedo. Decirlo, dale. Quiero que llores al aire. No tengo ganas de trabajar, chicos. Pero para ayer. No puedo karatear más. La reflexión. Puedo poner música. Vamos a ver lo mejor de mañana. Sí, poné lo mejor de mañana. Pero tengo ganas de trabajar. Pero qué reflexión ibas a decir. Nunca la estás. No tengo ganas de hacerlo. Hoy, en un ratito, tu ánimo va a ser así disparado. Va a disparar. Ay, me hiciste acordar la cosa. Ayer. Me hiciste acordar. Claro. Fue él el pelotudo. Sí. Por culpa de él, ¿eh? Ayer. Mandar un mensaje anónimo. No. No. No hay una bomba en la rata. Es más, te digo. Diez, nueve, ocho. Bueno, bueno. Vamos. Ayer. Ayer. No van a trabajar. Chicas. Escuchame. Ayer tuve que hacer una campaña. Ayer. Sí. Para una, no voy a decir la marca, obviamente. Para un lugar donde venden cosas deportivas. ¿No? Estaba lleno de gente. Le digo al tipo, che, ¿cómo viene esto? La verdad que viene bastante bien, bla, 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 bla. Le digo, qué raro. Porque la verdad que con todo. No, no. ¿Pipa? Un local. Un local de ropa deportiva. Inmotarse. Una cadena. ¿Qué pipa es? Pipa. Dale. No, 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 no. Tienes todo en multimarca, multimarca. No, no. Claro, y yo, escuchá la reflexión que dice. A ver. A ver. Es un rubro donde trabajas siempre. Y explícoles por qué. Porque, claro, cuando viene el Día de la Madre, generalmente los que venden corbatas, los que venden traje, los que venden ropa masculina, los que venden no laburan un choto. El Día del Padre, los que venden ropa femenina o todo lo que sea, no venden un choto. Es verdad. El Día del Niño, las jugueterías venden un montón. En cambio, si vos tenés una empresa de deportes, vendés en todos los días. Porque a un niño le compras ropa deportiva, la camiseta de River, una zapatilla, una tetita, un culito. El Día de la Madre, le podés comprar una calza, le podés comprar una zapatilla. O sea, el Día del Padre, le podés regalar. Es un rubro que labura siempre. Esa es la reflexión que hice. Esa es la reflexión. Por eso está en el tiempo con laburo, claro. Bien, muy bien. O sea, es una porquería. El tip que les doy es, si tienen que abrir un local, ábranse un local de ropa deportiva. Ya, entonces ya vengo. Hace 15 días se rotó, per. ¿Te tiro? No, bueno. Está bien, un dato. Una de cal y una de arena. Y Lecoque Sportif se fue de la Argentina. Bueno, bueno, es otra cosa. Bueno, bueno. Pero te prendes otras marcas. Las Trestiras, la Pipa. Falabella. Ah, no. Falabella vuelve, dice ahora. ¿Vuelve? Dicen que vuelve. Dudo. Para el del otro de ropa, ¿Usada? No, uno de ropa gigante que se robó. CM, C-Y-M. ¿Ropa usada? No, C-Y-A. No, C-Y-A. C-Y-A se robó también. Y vendía ropa de... La década del 91. Pero deporta, vendía ropa de hombre y de mujer y se robó. No, pero no es lo mismo que deportiva. Hoy en día está de moda. Vos fijate que la gente usa más jogging, no usa tanto jean. De hecho, los chicos no andan en sí. Chicas, chicas. Se puso muy de moda la jogineta. Sí, la jogineta es la jogineta de vestir. Sí. Hay jogineta de vestir. Claro, por eso tengo. ¿Y qué hiciste? ¿Tuviste que hacer una gracia? Ahí sí. No voy a hablar en mi vida privada. Ah, bueno, bueno. En mi vida, Arbini. Está muy bien. ¿Sabes por qué te llamaron? ¿Por qué? Por el cuarto capítulo. ¿Y por cuál tenis? Claramente, que obvio. Como profesor de tenis. Se mata la harina. Bueno. Se mata la harina. Sí, que está de mal humor, basta. No le hablen. No le hablen, chicos. Sí, sí, está de mal humor. Ese es un buen tópico. 11-6, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué te pone de buen humor cuando estás de mal humor, no es vos? Comer. Una cerveza. Comer. Mirá, te cago de hijo comer, no tomar. Sí, es verdad. Pero comer algo dulce, comer algo rico. Me llamaron una amiga a decirle, venita, toma una birra a casa. Eso. ¿A vos qué te pone de buen humor? Una tota. También. ¿Tantillán? Sí. A mí me relaja y es como que después quedo como que me reseteo. No te puedo ver así, boludo. A ver si mejorás. Oh. ¿Llegó Nina? Nina llegó. Llegó Nina. Ay, boludo. Y le trajo una chocotorta. Muy bien estuviste, ¿eh? Un bocadito de chocotorta. ¿Cómo sabe? A ver, el antes y el después. Comer hace bien. Es muy del padre, sabe calmar a las bestias. ¿Está bien eso? ¿A vos qué te pone de buen humor? A mí es salir. Sí. Era obvio. ¿Quién le preguntaba, boludo? Chicos, ¿qué va a decir? Bueno, pero qué humedad, ¿no? Salir, boludo. ¿Quién te va a contestar? Todo obvio. La tota tuya era obvia. ¿En serio? Me encanta que me conozcas. ¡Ah! Le toca la mano. ¿Cómo lo toca? Por Dios. A mí abrir la caja fuerte de casa. Claro, y sí. Mirar todo lo que tengo adentro. ¿Qué opinás, Martín? La caja fuerte de él. ¿Lo pones feliz eso? A mí me volvió loco. Yo cuando conocí... Yo conocí la bóveda. ¿En qué contexto lo llevó Martín a la bóveda? Me la hizo construir la Salubáez. Sí. Una bóveda hermosa. Hermosa. Sí, 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 sí. La tenés muy escondida en tu mansión. Adentro. Como anoche. Como anoche. Escondida. ¿Pero tu familia no te pone de buen humor? No, no, no. La verdad que no. No siempre. La familia en general no siempre. No ponen de buen humor. ¿Jugar a la Play? Me pone de buen humor. No, no siempre. Porque cuando perdés o no podés pasar a un nivel, te pone mal humor, ¿eh? Ah, bueno. He pegado piñas a la mesa. Y te voy así. Y haces así. Y se escucha arriba. ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Mónica me decía. Me ha enseñado tu vieja. No, porque me dices, no es un buen ejemplo para los chicos. Y tienes razón. Es verdad. Estoy golpeando la mesa. No pierdo. Cuando pierdo, es muy seguido, ¿entendés? Que una vez perdí, ya está. Y golpeo la mesa. Escuchar música en vivo. Eso me pone de buen humor. Pero para. ¿Escuchar un cassette grabado en vivo o ir a... Claro, un show. Poner, buscar en YouTube una banda que me gusta y escuchar en vivo. Sí. Eso me... Por ejemplo, ¿qué banda? Bueno, el otro día que Seba lo trajo, Seba Saavedra, el Cuelega. Quiero sentir que estoy vivo y hacerte el amor como un desesperado. Te voy a romper el ojo. Te voy a romper el ojo. Y de tanto teque, teque, te va a salir humo de rojete. Está tan mal que no dice, no, 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 no tengo ganas ni de enojarme. Uy, es terrible. Que se vaya la concha de... Y sinceramente digo, tampoco ayudan los monitores que le ponen. Esconté. Tampoco ayudan los monitores que le ponen. ¿Por qué? Bueno. Ah, por lo que está pasando en el Congreso. Y no, la verdad que no está bueno. Obvio que no está bueno. Eh, mándenme... La verdad que sí me pone de mal humor que el país esté así. Obvio, ¿cómo no me pone de mal humor? Claro. Claro, vos te pone de buen humor, ¿no? Eso. Claro. ¿A mí? Que le peguen a los jubilados. ¿Tú sí te pone de buen humor? A mí no me pone ni de mal humor ni de buen humor. Entonces, es lo mismo. Indiferencia. O sea, te chupo un huevo. No, porque yo no tengo la mirada allá. Yo miro en la calle. Mejor no pensar. No hay nada. Mejor no pensar. Mejor no pensar. Mejor no pensar. Queremos audios para levantarte el ánimo, José. No, dale. 11-6-4-0-4-0-6. Hoy es el día muy especial. No, no. Arranquemos, arranquemos. Hoy es el día del maestro. Ay, feliz día. Feliz día. Maestro, maestro. Hoy es el día. Es más, hoy no fueron los chicos a colegio. Claro. Yo saludé a mi maestra de quinto grado y a mi maestra de gimnasia. ¿Dónde la saludaste? ¿Por WhatsApp? Es increíble. ¿Vos tenés el teléfono de tu maestra de quinto grado? Sí. ¿Cómo vas? Y de mi maestra de gimnasia. Educación física. Educación física. Claro. Y saludé. A una que fue mi novia, que vive en Mar del Plata, que es maestra. Y no saludé a la anterior, que... Que también es maestra. ¿Saliste con tu maestra? No. ¿Y por qué no saludaste la anterior? Porque me bloqueó. ¡Ay, Dios! Lo desaprobó. Bebe reno. No, no, no. Bebe reno. La anterior, la maestra. No, la anterior que la maestra. Claro, Silvana. Sí, sí. Pregúntale en el chat de YouTube si viven tus maestras. Viven. Y si no nos responden. La de tercer grado falleció. Te dejó un beso. Sí, pero estábamos en el colegio cuando falleció. ¿Pero le fuiste a llevar una flor hoy? ¿Cómo está el tanto de todo? No. Anda. Yo me acuerdo de todas las maestras de primaria. Yo también, pero no tengo el teléfono. De estas dos, sí. Liliana, que es la de educación física, porque un día la escribió a mi vieja. Yo la dije a Falopera. No, no soy droga. Creo. Y Cristina la vimos el otro día con Alejandro Persia. Yo, Cristina, pelotudo. Sí. Ya la llevaste. ¿Ya la llevaste? Yo, Cristina, pelotudo. No, no, no. Es raro. Es raro. Pero sí me... Cento grado. Es un montón. Es un montón. Cento grado. Tenés 50 años, boludo. Sí. Hace 40. Qué lindo. Mucho, mucho. Mirá, mirá. Mirá la foto, Martín. Chicos, arrancamos. Mirá las titas que tiene. Toma, arrancamos. Preséntalo vos, pero no tengo que empezar el tema. Aparte, 72 segundos de intro. Habla la mierda. Mucho. Justo que hablaba... 72 segundos. Sí, un minuto, dos de intro. Tiene mucho, chicos. 11, 6, 4, 0, 4, 100, 1, 5. Sigue. Mirá, hablando de total, una de mierda en la mano. Es lo que iba a decir, tal cual. Sí. ¿Cómo no? Habla de eso, totalmente. ¿Habla de eso? Habla de eso. Ah, no le doy cuenta. La paja, la paja, la paja. Ah, no le doy cuenta. Claro. Y escuchá la letra, porque te vas a dar cuenta que claramente habla de eso, de la tota. ¿Por qué? Si hay letra de si baila, cachete con cachete. No, 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 no. Ah, no es eso. Ah, te pido mil disculpas. Quiero tomar sopa. Quiero seguir disfrutándola. Un poco para ti, un poco para mí. Y un poco para ti. No vamos a decir nada de lo que va a pasar en este programa. No, porque ojalá que no pase. Pero va a pesar, va a pasar. Yo lo sé. Va a pesar, dije. Chicos, me voy, basta. Sí, vamos, yo también me voy. Vamos a tomar una cerveza enfrente. Váyase a cagar todo. Me voy a comer a chocotorta. 17 grados, la cola en la ciudad de Buenos Aires. ¿Me dejan sola? ¿En serio? 11-6404-115. ¿Estás en música pop? Me dejan sola. Y no es por el salchichón empapado, ni el olor, ni nada de eso. Luna de miel en la mano, Virus. Bienvenido. Tu imaginación me programa en vivo, me programo en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música. Salto en la música, entro en tu cuerpo, momenta, hailing, popula y en sueño. Tuyo. 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 Lluna de miel. Lluna de miel. Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Pozo tuyo, luna de miel, luna de miel Germamanda te invita a disfrutar re tarde Prepara el agua, llena tu mate con Amanda, tu hierba preferida Y deja que su sabor y su energía natural te acompañen todo el programa Porque los que aman el mate, aman Amanda Estás en la primera hora de Retarde Retarde Y esto Recién empieza ¡Otra! Josema y equipo ¡Qué lástima! ¡Me corto un culo! ¡Me corto un culo! Hasta las 19 Del lunes al jueves en Jumbo Matambre de novillito a 6.999 pesos por kilo Falta a 699 pesos por unidad Y queso cremoso Cuisinanco a 799 pesos con 90 por 100 gramos Jumbo te da más Para más información ingresa a jumbo.com.ar Descuento válido del nuevo al 12 de septiembre de 2024 Para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario Acepta Arenales No incluye productos del listado de precios convenientes No acumulable con otras promociones y o descuentos Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar ¡Se viene Lía! Ahí cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son puritas por aquí, macucas por allá Galletitas vocación, son muy ricas de verdad Media tarde por aquí y Hamlet por allá Lía todo el día, qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías Los que necesitaban la hechada Un mate de hierbas serranas De mi pago la más tomada CBC, CBC, CBC ¡La más tomada! Proba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex, la marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca En Acubat tenemos las mejores marcas de baterías Seis sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat, centro de baterías Energía que te acompaña ¿Sabías que la internet de tu casa es personal? Como el wifi de Agustín Que se llama Tercero B, guión bajo, alquila garage Mi hijo, toca hace años Pero creo que es momento de que la batería se quede sin espacio Personal Fibra Más información en personal.com.ar barra internet Tu radio Siento uno cinco I got a new sensation Con tu guía La POP No creo poder resistir La POP Siento uno cinco No sabés Disfruta con Petri el jardín Petri En Carrefour tu ticket siempre es el más bajo Hasta el martes En hipermarketingcarrefour.com.ar Harina triple cero tazara por un kilo a 595 pesos Fideos Lucchetti por 500 gramos a 749 pesos Y cerveza Kilbeslata por 473 centímetros cúbicos a 999 pesos Además con Mi Carrefour con tus compras en Hiperimarket de 30 mil pesos o más Te llevas un cupón de 5 mil pesos para tu próxima compra Valido del 11 al 17 de septiembre del 2024 inclusive Más información en carrefour.com.ar Disfruta tus próximas vacaciones all inclusive En los Gran Palladium Hotels and Resorts de Riviera Maya Instalaciones para toda la familia Playas paradisíacas Kids Club desde un año Amplias piscinas Parque acuático para los niños Shows nocturnos Y entretenimiento para todas las edades Además, restaurantes a la carta de manera ilimitada Consulta ya por las promociones vigentes en tu agencia de viajes de confianza O en paladiumotelgroup.com Y viaja al Caribe Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuerpo rico Yo Y Carahue Para mí Seguí tu manera Nos escuchás Nos ves Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 115 trzeba lo cincuoc Como la legend de la fénix Or ends with beginnings What keeps the planet spinning Are the force from the beginning We've come too far To give up who we are For plans raise the bar And our calls to the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get sun She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get sun We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 Gracias por ver el video. 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 Escuchemos la cita de hoy en la voz de José María Listorti. Cosa que nos chupa un huevo número 501. El sol de los teletubbies fue mamá, no el padrón. Esta fue una nueva entrega de El Cuaderno de las cosas que nos chupan un huevo. ¿Cómo nos chupa un huevo que el sol de los teletubbies fue mamá? Aparte, la luna debería ser mamá, no el sol. No, 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 porque hemos visto los teletubbies, cuando empezaba o terminaba había un sol y en el sol había un nene, un bebé, que yo me acabo de enterar que es beba, no me daba cuenta, y sonreía. Entonces, ese bebé fue mamá. Esa bebé, entonces. Se llama Jess Smith. No, ya está, ya está, no se falta. No, 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 ¿dónde es el tema? Dame mensaje a los oyentes, a ver qué dice. Me lloran un poquito el humor, ¿eh? Muchachos, ¿qué hace Martín Tetás? Ahí tendría que estar en el congreso ahora. ¿Qué hace conduciendo retarde? Martín Tetás. ¿Pero por qué? Si yo no soy petizo. Por las ojeras, capaz, por los ojos. ¿Ah, Tetás tiene ojeras? Va, pero yo sé que te estás locastando por chiquitito. Ah, mirá las citas que tienes. No, no. Lo gastan por chiquitito. Sí. Sí. No entendimos, borralos el mensaje, no lo pases. No lo pongas al aire, edita esta parte. Dámelo más. Así que estás de mal humor. Sí. Y bueno, hacé el programa igual, hermano, ¿quién carajo te preguntó? ¿No estás rompiendo los huevos que el 20 de diciembre es el último programa? Sí. Dale, ponle el pecho, hermano. Estoy acá, putudo. Si estoy acá, agarrame porque lo mato. Agarrame, agarrame porque lo mato. Soltame, soltame porque lo mato. Si estoy acá o me fui, acaso. Agarralo. O dije en un momento. Forro. O dije en un momento, me voy porque estoy de mal humor. No, me quedo de mal humor. Sí, se fue. Me quedo. ¡La concha de tu madre! No, no, no. Pará, Martín. Agarralo, Martín. Dame un mensaje más. Estás equivocado, Martín, ¿eh? No dije nada. Hola, hermosura. ¿Cómo les va? Mirá cómo tengo la voz. ¿Sabés qué es esto? Debes gritar el gol de Bolivia. Yo no soy boliviano. Pero así grité el segundo gol de Bolivia. Como si fuera la final del mundo. Porque estos chilenos no tienen código, hermano. Eso es algo básico. Lo hacemos nosotros en Fulbito los miércoles. Si vos estás atacando y el jugador, el arquero, les pasa algo y se queda tirado, sacá, tirá la lateral, no haces el gol. Así les pasa. ¿Qué largo está esto, papá? Y perdieron. Y también se van a quedar afuera del mundo. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De lo que pasó? ¿Qué pasó? Contálo vos, si vos viste. No, no tengo nada. No, bueno, pero acá hay dos cosas que lo hemos discutido. Contá bien los jugadores. Estaban jugando Chile y Bolivia por eliminatorias. Bolivia retrocede con la pelota, se le da al arquero a Carlos Lampe. Y Lampe para la pelota con la pierna derecha y se cae al piso. Se cae al sol. Pero en ese momento no te das cuenta. Y pide el cambio en el momento. El jugador de Chile, Vargas, que venía presionando, agarra la pelota porque el arquero se cae y hace el gol. Sí, sí. Hasta ahí todo normal. Hasta ahí todo normal. Porque si yo estoy atacando, estoy jugando, y el arquero se resbala, le saco la pelota y meto el gol. Claro. ¿Qué sucedió? Después se me entero. ¿Qué sucedió? El arquero lo reemplazaron porque se rompió el tendón de Aquiles. No te puse. En esa acción, solo. Sí. Eso pasa habitualmente solo. No es que te patean, te golpean, nada. Sí, 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 pasa. Y lo reemplaza. Entonces, los bolivianos reclamaban que Chile se deje hacer un gol y que haya fair play porque este le hizo el gol con el arquero lesionado. Está bien. Pero estoy acudiendo, ahora pregunto, ¿qué hubiese pasado si es una final de fútbol? A poner Argentina-Francia. Francia, faltan dos minutos para que termine partido, tres minutos para que termine partido, se lesiona, Messi la agarra, el jugador se cae, mete, lo mismo el arquero, mete el gol y después te enterás, ¿qué haces? ¿Te dejás meter un gol o ganaste tres a dos? Claro. Y para el caso tenés que hacer lo mismo. Pero ¿qué haces ahí? Vamos a ser sinceros. ¿Qué haces? Para mí, para mí... Finales, faltaban tres minutos para que termine el partido. ¿Vos quieres decir que no? No, yo digo, si... La teoría es que tenés que dejar. Si el delantero chileno se hubiese dado cuenta que el arquero está lesionado y ahí le roba la pelota, te digo, sí, la verdad que eso no está bien. Ahora, el delantero chileno... Pero eso no es la discusión, la discusión es esa. Ya sabemos que el jugador no se dio cuenta. Y bueno, listo. Pero pará, lo que sucedió es que... El gol está cobrado y está bien y es genuino. Sí, está perfecto. Lo que sucedió es que en esa acción el chileno Vargas agarra la pelota porque el arquero se rompió el tanón de Aquiles, si no, no hubiese agarrado la pelota. ¿Me explico? No sé. No, sí, sí, fue eso, boludo, se rompió el tanón de Aquiles. No, acá el levante es y después te dejá meter el gol, porque obviamente el delantero... Capaz que no se dio cuenta. No se dio cuenta, metiste el gol, ahí te dicen, che, mira, selección, bueno, ah, bueno, no sabía. Tampoco puede decir, no lo cobremos, ya está el gol. Claro, no, el gol es gol. La pregunta es, ¿dejá meter un gol después para el volar? Sí, debería. Debería. Yo en esa situación, particularmente la de ayer, para mí no. Pelado forro. Pero pasó, boludo, lo que estamos ahí contando. Se rompió el tanón de Aquiles y por eso se le quedó la pelota al chileno. Si Blampe no se rompía el tanón de Aquiles, no le sacaba la pelota. Bueno, se cae, se cae, boludo. De todas maneras, digo, esto que es una cuestión ética la discusión, porque en reglamento no figura nada. No, no, ética. De fair play. Pero por ti, y te pregunto, en la final, ¿qué haces? No, tenés que hacer lo mismo, si vas a reclamar, tenés que hacer lo mismo. En todos los partidos lo tenés que hacer. Claro. Lo que pasa es que las pocas veces que se ha hecho en el fútbol, una de ellas fue Bielsa, ¿no? Con el Linz. Ah, sí, hace poco, hace dos, tres años. Sí, un poquito más, un poquito más. Pero sí, 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 él obligó a sus jugadores a dejarse de un gol y todavía lo están matando. Otro que ha hecho... Bueno, entonces, si lo matan... Otro que ha hecho acciones de fair play es a Cachito Vigil, el técnico de las Leones en su momento. No recuerdo bien qué había sucedido, pero también es como que devolvió gentileza. Yo tengo otra pregunta. Sin desmenecer ningún deporte, la pasión o lo que se vive en el fútbol no lo vemos que se vende mejor. No, bueno, está bien, pero para el caso de fair play tiene que... Sí, está bien, pero... ¿Bilardo hubiese dejado? No, Bilardo no, fue gol, te cagaste, ya está. Sí, no sé. Sí, ah, vos decís que Bilardo dice... Muchacho, es que se me tiene gol, muchacho, muchacho. Igual te sirve, ¿eh? ¿Habrá así? ¿En serio? ¿Bilardo? Ahora sí. ¡Guau! ¡Qué actor, por Dios! ¡Qué actor! Hola, buenas tardes, ¿cómo andan chicos? Bien. Yo sé que lo que lo anima a Josema y le encanta que todos los oyentes, cuando terminemos de hablar, digamos, nuestros tres últimos del documento. ¡No! 373, Josema, te mando un abrazo. Ojalá te pice bien, ¿eh? Podemos hablar del Lutier si quieren ponerme de buen humor. Ahí está. Ah, bueno. 116404-1015, manden sus... Sí, o audios, audio del Lutier, a mí me pone buen humor eso. Ahí está. Es más, fuera de jodas, cuando yo estoy en mal humor, a veces me pongo video del Lutier. ¿Viste? A veces no, yo creo que siempre me pongo video del Lutier. Mirá. Dame uno más. Yo salgo. Hola chicos, gracias a Cagleo. José, por favor, ponerte bien. Ánimo, José, porque no te puedo ver mal agua, así. Y bueno, me pongo mal yo, te amo. Gracias. Chicos, soy un ser humano, como ser humano a veces tengo ganas de trabajar, a veces tengo ganas de vivir, a veces no. A veces tengo mal humor, y hoy me tocó mal humor. Mal humor. Hoy tocó así, y sos esto, y somos esto. Somos estacionamiento. Somos esto. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo esa pavada. Dame uno más. Hola, José, ma. Escuchame, José. ¿Qué? Este, tu señora, ¿sigue allá? No, ya vino, vino el lunes. ¿Cómo andan los chicos? Bien, muy bien. Ya una semanita suelto y te andás pintando para salir a la noche. Vamos. Chicos, desconstruyase. Decí la verdad. Hasta chico. Abrazo. Estuve trabajando, chicos, en el canal, por favor. No te salió nada la pintura. No, no sale, no sale. Mañana voy a seguir, vas a ver. Porque ahora voy a bañar, pero mañana voy a seguir con los ojos pintados. ¿Te puedo pedir algo en nombre de todo el equipo? ¿Puedes cerrar los ojos? Un poquito. Gracias, chivo. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, colchones Megatech con 28 líneas cubren todas tus necesidades, mejorando aún más el surtido y calidad. Contamos con todo lo que necesitas para descansar de verdad. Espuma alta densidad, resortes pocket, bonel, colchones a medida, viscolástica y excelentes telas hipodergénicas. Aprovechá los accesorios, almohadas, protectores, sábanas, bases, de todo. Llama a Gabriel Villarruel, que es el dueño de la empresa. Te lleva el dueño de la empresa, te lleva el colchón. Así que imaginate. Al 113-285-7166 o seguidlo en el Instagram, arroba colchones-megatech con C al final, en lo con K. Con esta promo van a tener ganas de irse a dormir ahora. Conjunto King, 2x2, la base y el colchón, las dos cosas. El de 2x2, el King, costaba 820 lucas. Lo está vendiendo a 499.000, pero te regala... ¿Te da el peso de vuelto? Sí, 499.000 te da los 1.000. Ah, los 1.99 pensé que era. Claro. Te regala el juego de sábanas King y las dos almohadas. O sea, con 499 lucas te compras el colchón, el sombrino. Y es King, 2x2, y te regala las sábanas y almohadas. Y te digo que el juego de sábanas de 2x2 es carito carito. Sí, las almohadas inteligentes también. Así que, mándenle un WhatsApp a Gabriel que te lleva esta promo a tu casa. Llamá a Gabriel por tu colchón soñado. Colchones, Miratec, es un suave descanso. Quiero que por 10 segundos cierren los ojos. No, no, no. Cierren los ojos porque el equipo de producción que te ama, que te ama, hizo un trabajo tremendo. Cierra los ojos. Para darte los ojos. Cierra los ojos. Ay, Dios mío, no me digas que viene Carlos Ruiz Cortés de Le Lutier. Vos tranquilo. No me digas que viene López Pucho de Le Lutier, Marona, me muero. Te va a cambiar el ánimo. Vayan a YouTube. Carlitos Balano, lamentablemente. No, Carlitos Balano es. No, no. Tiene rulos. Tiene rulos. No, tiene rulos. Sí, no es randazo. Y no es Pipo Borosito. No es Brian May. No es Brian May tampoco. No, 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 un vencadoso. Más tan filamento grosso. La puta que me parió. No, no, no es tu mamá. Ojoito con chichita. No es mi papá. Claro, no es el papá. En Cosal, sí, sí. Yo también. Mirá, qué año. Yo de Válida ante el ICER. Sí, claro. En Paseo Colón. ¿Está bien eso? No, ¿por qué no? ¿Tiene que ser así? Sí, bueno. Y porque el confer tiene que dar la... Perdón. Dale una mano, digo. Elena Com. Espéjame. ¿Cuál daño? Elena Com. Elena Com. Ahí está. Marita Monteleone, contanos qué haces. Oh, Marita. El número solicitado. ¿Por qué? Cuando vos llamás, ¿qué te parece? No, no, mire un poquitito, mire. Mis redes son Marita Monteleone, ¿ok? Y ahí van a ver que con Carlos Clerici estoy diciendo. El número solicitado, él dice, luchemos por la vida. Ah, ¿es él? Claro. Carlos Clerici. Escuchá, es este. Ponemos esto que lo voy a escuchar. Luchemos por la vida. Eso, luchemos por la vida. Claro. Ahí está. Uy, no, ponete mejor. No seas así. La banana. Escuchá. Luchemos por la vida. Bueno, ahora ustedes me siguen... ¿Ese quién es? ¿Cómo se llama? Carlos Clerici. Carlos Clerici. Sofía es su casamiento. No, al suyo. Al de carrito. El papá de Sofía. El papá de Sofía Clerici, que hizo su video. No, me parece que no es el papá de Sofía Clerici. El papá de Sofía Clerici. Sofía Clerici. De Lucía Clerici. Sofía Clerici es la que estuvo en el barco. Que mi por... Escuchá. Ponemos. Fijate. Fijate que hay en mi red, Matito Monteleone, ok, está. El señor Carlos Clerici dice, el alcohol en volante, ante el volante, y números son... Y me voy así bajito. Que sale igual. Y está... Que sale igual. ¿Vos nunca me llevas de moto? Upa. No tengo más moto. Terminá, terminá la anécdota. Te desviaste. ¿Usted está de mal humor? Sí. Me pésimo mal humor. ¿Porque empató River? No. No, 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 no. No, no, no. ¿Usted va a la cancha monumental? No. No, hace mucho que no voy. ¿Por qué? Porque no tengo... Porque no me da estacionamiento. Entonces, como me da estacionamiento, no me da canciones. Pero usted es de River. Sí, 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 sí. ¿Le gusta Marcelo Gallardo? Sí, pero no me gusta lo que le hicieron a... A Martín de Michelis. No me gusta lo que le hicieron a Michelis. ¿Por qué sos de River? ¡Aplausos para José Manuel y Torquí, vamos, carajo! Lo recontra banco al muñeco, pero lo que le hicieron a Michelis no se lo merecía. No, no debe ser. Porque aparte lo estaba haciendo bien. Como le hicieron a Sebastián Bataglia en Boca. Claro, ¿cómo sabe de fútbol, eh? Sí, Marita sabe mucho de fútbol. Porque yo estoy en una radio que se llama Acá hay buen fútbol, el programa. ¿Puedo decir? En la red, en la red. ¿A usted me escucha? No, ni pedo. Yo sí. No, sí, te escucha, sí, sí. De cero a dos. De cero a dos de la mañana. Pero después del Toti. Sí. Del Toti y Pasma. De Toti y Pazma. Ah, bueno, escúcheme una cosa. ¿Qué? ¿Usted no va a ir? Sí. ¿Usted es del Icer? Del Icer. ¿Usted dio revalidad? No. ¿Vio? Entonces, no te digo... ¿A dónde tenés llegar? No entiendo dónde. Que no te... Yo estoy en desacuerdo con eso. Bueno, escúcheme. Yo fui a ver Tartagua. Ah, el jueves pasado viniste, sí, sí, sí. Carcajada, quiere decir. Carcajada en indonesio, sí. Ah, en indonesio. Sí, en indonesio. Yo lo que quiero hacer mañana, no sé si va a venir, ojalá venga Malena. Sí. ¿Mañana venís de nuevo a verte a Tartagua? Yo tengo dos entradas. ¿Va a venir de nuevo? ¿En serio? Ah, bueno. ¿Pero no la entendió? Increíble. ¿Qué pasó? Estamos en YouTube viendo la foto de... Mirá, ahí estuvo en Tartagua. ¿Quién es ese Pachu? Está Pachu, está Almada y estoy yo. Qué bien que está Josema, ¿eh? Sí, estoy impecable. Lo lástima que está con Mónica. Bueno, bueno. Te estoy tirando onda, en vivo. ¿Sabés que sos un permitido? No, yo no. Me lo dijo un día. Y aquí está Ceba Almada. Sí, está Ceba Almada. Sebastián Almada. Con los ovnis. Bueno, escuchen una cosa. No, los ovnis es de Sturce. Sturce es el de V. Ah, Carlitos Sturce. Bueno, escúcheme. Sí, te escucho. ¿Hoy es el día del maestro? Sí. Aplausos por el Chato Parada. Que es un maestro, sí, señores. Bueno, Chato. Marita, mañana es tu cumpleaños. Yes. ¿En serio? ¿Cuántos cumplís? Siete, tres. Qué bestia, pelu. Tómatela. ¡Ah! Tómatela. Dale un borrazo así, tácate. Dale un borrazo. ¿Cuánto usted me da? Cuarenta y siete. Te quiero mucho. ¿Vos qué me conoces? Yo que te conozco, cincuenta y tres. Te quiero. Cinco, seis. Sesenta y siete. Viste. Tomá. Y sin maquillaje. El otro día me maquillé. Sí, se nota. Y me perfumé y me bañé. Era buena. Hoy me bañé. Bien, hoy te vas a perfumar. Vamos a viajar. Tenemos un mensaje para vos. A ver. Escucha, escucha. Bueno, nada. Mandarte un feliz cumpleaños. Espero que lo pases lindo. Que disfrutes de tu día, de tus amigos. Y nada, desearte lo mejor. Un beso grande. Cuidate. Mañana, mañana. ¿Qué le hiciste? Yo soy Messi. Me está jodiendo. Escuchalo. Escucha. Bueno, nada. Mandarte un feliz cumpleaños. Espero que lo pases lindo. Que disfrutes de tu día, de tus amigos. Y nada, desearte lo mejor. Pero es mañana. Cuidate. Cuidate. Chao. Es un hermoso regalo. Qué producción, chicos. ¿Está en Miami o está en Rosario? No, está en Miami. Hay otro. Hay otro. Escuchá. A ver. Escuchá. Sí, Marita, en Wikipedia dice que recibiste un montón de premios y que además sos personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires. El ámbito de la cultura, sí, señor. ¿En serio? Un 2 de diciembre de 2022, en la legislatura de Portenia estuvo Malena y mi hija, que es la única que tengo. Roberto falleció, era operador de radio. Yo lo conocí en Radio del Plata. Lo casé, lo invité a salir. A Roberto de los Ríos, que era de arriba. ¿Cómo suele tema, no? Estamos hablando de la legislatura de Portenia. Estamos hablando de... ¿Fuiste? ¿Es una balana? Escúcheme, esta balana es mía. Le cuento. Y esta es la mía. No, Marita. Este me da 73. Este me dice la balana es mía. Me vas a llevar en el coche. Roberto fue operador de Fernando Bravo y yo trabajé con Roberto en Radio del Plata, en el año 2004. Entonces, ¿cómo me da 73 años? No, porque nosotros hacemos un chiste. 73, siempre dice 73. Siempre que cumpleaños salga y yo siempre digo 73, no importa quién sea la persona. Bueno, jugá al 12. ¿Por qué? Porque es el juzgado. Y el cumpleaños 12. Y el 12 de septiembre. Da bien. Jugá al 12. ¿Podemos ir a dar una frase? Sí. ¿Una charla? Porque no estoy teniendo nada. Bueno, escúchame. ¿Viste ciudadana? Bueno, yo quiero participar. Mañana es José Mach. Quiero... Vamos a hacer lo posible. No, en serio le digo. ¿Sabes por qué? Quiero perder con Pachu Penia. Sí, no tienes que hacer subir. Vamos a hacer lo posible. Se lo pido, por favor. Yo te juro voy. Después usted no dice el número solicitada, pero yo quiero perder con Pachu Penia. ¿Con quién debutaste en radio? A la pelota. Con Roberto de los Ríos. ¿Debuté? No, no, no. ¿Perdón? Con locutor. Con locutor. No, digo... Esto es asquerosa. No, el papá de Malena. Estuve con él. No, pero con quién debutaste como conductor. Bueno, sí. El primer programa que hice, escuche bien. Sí. Es muy importante. Sí. El primer programa que hice fue con el más grande de todos, con Héctor Larrea. Maestro. Es el día del maestro. Exacto. Bien. Editor. Editor. ¿Te tiró algo de editor? No. Caballero. Te pregunto. Yo le tiró, ¿sabe por qué? No sé. Ah, ¿me estás preguntando o tenés la respuesta? Sí, ¿sabe por qué? La verdad que no sé. Sí, bueno, porque le habrá dicho antes de decir para bajar al aire. ¿Usted es locutor? Sí, sí, sí. Periodista. Sí. Yo soy locutora nacional. Bien. Igual que Noel. Sí. Padrón, mi amiga. Sí, sí. Entonces, ¿sabe una cosa? Yo soy feliz porque sé de todo, por todo y para todo. Soy personalidad destacada. Y Héctor Larrea nunca tendría que haberse retirado. Bueno, pero son decisiones personales. ¿Sirvio Solanza retiró? No. Bueno, está retirado. No, no está retirado. Trabaja y trabaja muy bien. Sí. La última vez lo vi en Zárate. Brazo largo. Claro. Yo tengo una casita en Zárate. Él tiene un quincho ahí. ¿Cómo te vas un poquito de tema? Para hacer a Zárate. Tiene un quincho, ¿verdad? Tiene un quincho. Sí. Sí, boludo. Sí, tiene un quincho en la casa. Es mi padrino artístico. No se mete a consultar. ¿Qué tiene que ver? No, no, no. No, yo le digo. Bueno, yo tengo una casita en Zárate. ¿Por qué le cantó? Ni una cana tienes, impresionante. Más bien. Ni una cana. ¿Yo tengo calas? No. Muy bien. ¡Chal! Escuchame, Marita. ¿Cantás algo? Sí. Y te vas, y te vas. Ya está. Cantá y te vas. Bueno, prométame que mañana yo voy a hacer el sketch de José Mach. No te puedo permitir eso. Dale, José, ¿qué te cuesta? Entonces, quédate. Usted se tiene que arrepentir. Mirá que justo mañana va Noé. Ah, sí, mañana voy yo. Mañana viene Noé. 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 Dale, mañana te subís a José Mach. Te vengo a levantar el ámbito. Estás de mal humor. Me pones de mal humor. Me estás poniendo mal humor. Mañana hacemos José Mach. Sí, vamos a hacer lo posible. No, lo... Es que lo elige, lo elige Seba. Tienes que hablar con Seba Almada. Seba Almada. ¿Sabes una cosa? Lo va a dejar. Está bien. Él modera. Entonces, en Tartagua yo voy a hacer el sketch. Uy, ya sé. Con Pachupella. Le agradezco mucho a José Mach. No, un placer. Y le digo. Hablando de Zárate. Sí. ¿Sabes que me perdí? No sé de qué estamos hablando. El tango, el tango. Va a cantar. Va a cantar. Ah, el tango. Bueno, yo tengo una casita con Marcelo Monteleone, el padrido del bautismo de Malena y el tío de Malena. Sí. ¿La conoce a Malena usted? Nos chupa un huevo lo de la casita en Zárate. ¿Querés que lo tenemos? No. Poné acá. Tengo una casita en Zárate, poné. No, no. No queremos que cantes. ¿Ves este cuaderno que es, Marita? Son las cosas que nos chupan un huevo, las cosas que decimos y ya tenemos 573 cosas. ¿Quién le canto, Malena o le canto? Malena. Malena. Malena, bueno, entonces vamos. Malena canta el tango. No, pero si acá hay música. Acá está acá. No, no. Sin, sin. Acá pela. Acá está acá pela. Sí, dale. Un, dos, tres. Esperá, eh. Ahora sí. Permiso. ¿Por qué está la gorra de mi abuso? Marisa ya llegó. Ahora sí. ¿Cuándo? ¿Vamos? Sí. Malena canta el tango, como ninguna, y en cada verso pone su corazón, a yuyo de suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, acaso allá en la infancia, su voz de alondra, como ese tono. ¡Upa! ¡Upa! De callejón, o acaso aquel romance, que eso lo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena de bandoneón, tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción. ¿Sigue? Si hace amarga en la sal del recuerdo, yo no sé si tu voz... Una, más, y no podemos más. Señores, un aplauso, Marita Montenegro estuvo con nosotros. Te queremos, Marita, gracias. Gracias, Marita. Gracias, divina, gracias. Bueno, José Mach. Sí. Con Pachupeco. Uy, qué chapelón. No, una, antes de que se oye, que diga el número solicitado. En las redes hoy, Marita Monteleone, ok, me van a encontrar con Carlos Kley, él dice, el alcohol, ante el volante mate, yo digo, tala, 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 cuando yo me muera, no quiero que diga la voz del teléfono. Tienes razón. Soy Marita Monteleone. Ah, está bien. La voz del teléfono. ¡Eh! José Mach. Claro, Marita. Hablamos con José Martel Mach. Anda, te queremos mucho, ¿eh? Mañana es un reyo, ¿eh? Sí, señor. Pero no te vayas, ¿verdad? Elite 22, Radio La Colifata. Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien. Y la vi, que iba a ser una hermosa Lucifer. Robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe. Y dejó detrás de sí, tristes versos que oigo en mí. Y que más tarde, gris, te diría, qué decir si te olvidaste, si te olvidaste de mí. Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor. Si yo pedía, vos te alejabas de mí. Y quebró mi corazón, como se quiebra un carbón. Encendido, sí, yo te olvidara ver. Y si no, siempre te voy a querer. Insisto, aunque el tiempo diga no Insisto, nunca morirás de amor Insisto, nunca morirás de amor Un carbón encendido Si yo te volviera a ver Insisto, siempre te voy a querer Insisto, una hermosa luz y fe Insisto, un demonio yo mujer Insisto, aunque el tiempo diga no Insisto, nunca morirás de amor Insisto, nunca morirás de amor Yo más no sé El tiempo todo destruye todo lo sé Insisto, nunca morirás de amor La Pop Disfruta la experiencia única de CFMoto Potencia, estilo y precisión en cada curva CFMoto, experience more together Cermat es la batería que va Va con voz a todos lados con 18 meses de garantía Hace más de 60 años produciendo en Argentina Cermat, la batería que va En septiembre En septiembre, viví el teatro Sigue la cuenta regresiva para el final de Tutsi Sí, la comedia que bate récords de público en sus últimas semanas Tutsi se despide para siempre BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Lora Membrives Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Subite a ON de Action Energy Siempre en Kentucky Septiembre Un buen mes para ver a Nico Vázquez Siga la primavera para ver Tutsi Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Alerta naranja con fuertes lluvias y tormentas Pero si protegiste tu techo con ZikaFill Dormí tranquilo ZikaFill, sin probabilidades de goteras en tu techo Una marca del grupo Zika Prueba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex, la marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca Turnario 101.5 Una pop Vos sabés La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Coquies Para Hins, todos somos especiales Soy Anabel Sánchez y te quiero contar que hay una Hins para cada tipo de piel Con ingredientes naturales y vitaminas Conocé cuál es tu Hins y data a conocer De los creadores de bueno, bonito y barato llega Compras con Club La Nación Comprar en Coto tiene sus beneficios 15% lunes y miércoles Cargar Infinia o Infinia Diesel en YPF Tiene hasta 15% de descuento Comer afuera es posible con hasta 40% off Club La Nación El Club que te alienta Aplican exclusiones, consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar Y si pongo una parrilla Sí, ahí Y si le sumo una mesita, unos banquitos Y si cuelgo unas lucecitas Y si le sumo unas plantas Sí Easy a todo La respuesta a todas tus preguntas está en Easy ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormus Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma, liberate del estrés Y encara tu día con actitud positiva Encontranos en ormuspatagonia.com Y en las mejores dietéticas del país Veo, veo ¿Qué ves? Los nuevos colores cuarzo, cristal, tierra y noga de Pastinas Claucol Pastinas Claucol Sumamos más colores a tu vida Josema Juan Martín Diego Y vos ¡Sí! Hasta las 19 Escuchás Re tarde Cinco de la tarde, cuatro minutos en todo el país Diecisiete grados la actual en la ciudad de Buenos Aires Humedad 40% Presentó Antoniás y Joyas Su joyero de confianza Avenida Alvear 1539 Recoleta Pagamos más por sus alhajas La Pop Ciento uno cinco Emanero El de las canciones de traje No para de romper récords Llega por primera vez al Movistar Arena Este cinco de octubre Por entradas totalmente agotadas Nueva función Seis de octubre Pop Ciento uno cinco Radio oficial Conseguí tus entradas en Movistar Arena.com.ar Y vení a ser parte de esta experiencia única Emanero Cinco y seis de octubre Movistar Arena Que rufla papá Produce Fifty One y Takeover Disfruta la experiencia única de CFMoto Potencia, estilo y precisión en cada curva CFMoto Experience more together San Tropez es el jabón premium para tu piel Porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité Y con seis fragancias exquisitas San Tropez Tu piel divina a tu alcance San Tropez Alerta naranja con fuertes lluvias y tormentas Pero si protegiste tu techo con Zika Phil Dormí tranquilo Zika Phil Sin probabilidades de goteras en tu techo Una marca del grupo Zika Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta seis horas de los mosquitos Y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Tus días Tu radio Ciento uno cinco Me quedo con Bonsosito de largo Voy a buscarte Bonsosito de amor Ciento uno cinco Bonsosito de amor Del lunes al jueves en Jumbo Matambre de novillito a 6.999 pesos por kilo Falta a 699 pesos por unidad Y queso cremoso Cuisinanco a 799 pesos con 90 por 100 gramos Jumbo te da más Para más información ingresa a jumbo.com.ar Descuento válido del nuevo al 12 de septiembre de 2024 Para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario Ceptarenales No incluye productos del listado de precios convenientes No acumulable con otras promociones y o descuentos Consulte planes de financiación en tiendas y jumbo.com.ar Visita todas nuestras webs Noticias en crónica.com.ar Economía en vaenegocios.com Música en cmusica.com.ar Espectáculos en diarioshow.com Deportes en depo.com.ar Análisis en revista23.com.ar No te las pierdas Potencia, calidad, durabilidad Williard es mejor, siempre dura más La batería es Williard Tu batería es Williard BBVA presenta al top, top, top del humor Es un misterio, abrir la caliente de la ducha tarda 10 minutos en llegar Vos te equivocás la caliente del bidé Al segundo tenés el incendio en el culo Y viste que te empezás a quemar y tomás todas las decisiones al revés Apagás la fría, ponés más caliente, ponés más fuerte Y no te podés levantar porque ese chorro llega hasta el techo Moldavski Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian, cobertura médica Vamos con Taraborelli Rentacar Changomás, sabemos de ofertas Subite a ON de Accion Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Es hora de renovarse De musimundear nuevos comienzos Entra a musimundo.com Y aprovecha las 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito En los mejores productos seleccionados Te esperamos en musimundo.com y sucursales Musimundo, parte de tu mundo Josema, Noel, Martín, Diego y vos Esto es... Retarde Retarde Estás en 101.5 Estás en la pop Cinco de la tarde, ocho minutos Queremos agradecerle a Nina Cafetería y Pastelería Arroba Nina.verazategui Nos mandaron unas cosas que están increíbles Pero no, no se puede creer Posta De martes a domingo De ocho a veinte horas Calle 148 Número 937 Ahí en Verazategui Y para consultas Para pedidos También podés usar el WhatsApp Que es 11-6284-8744 Y hoy Entre todos los que nos escriban Nina Sorteamos un branch Para dos personas En este increíble lugar Que tiene cosas riquísimas 11-640-401-5 Y participás por el branch Para dos personas en Nina No, no, loco Es increíble Marita Monteleone A Retarde Ya, columnista de Retarde Urgente Totalmente Todos Recién me escribe también César El camionero Que nos escucha siempre Marita Monteleone a la mesa ¿De qué podría hablar? La historia del tango O de la casita de ella en Zárate En Zárate Quería hablar de eso Qué chapeñota Quería hablar de la casita de Zárate Quería hablar de la casita de Zárate Se ve que la quiere vender Se viene el calor Sí, la quiere vender Obvio Dame uno más Grande Marita Monteleone Hermosa Buenísimo Buenísimo Más seguido Más seguido Tiene que visitar esta radio Este programa Besos Hola Dani ¿Cómo estás? Dani Dejá la dirección Y te la mandamos Sí Dame una más Noe No es tu tía esa Es igual que tu viejo Los dos se pueden juntar Qué buena tonelada Un streaming Están pirados los dos Están pirados Qué buena onda Están pirados los dos No estarían mal No Ya tengo el nombre ¿Vos querés limpiar a tu mamá? ¿Cómo se llamaría el streaming De papá de Noe y Marita Monteleone? No llego a agua al tanque No Por favor Qué manera de suestimar a mi viejo A Marita Chicos Los nombres Comúnmente De los streaming Es irónico Claro Ah claro Y retar ¿Cómo se extraña la nona? Para mí sería apuesta telefónica ¿Eh? Apuesta telefónica Muy buena Muy buena Apuesta telefónica Muy bien Apuesta telefónica Porque apuesta por el padre Y telefónica por Marita Muy bien Y llaman y hacen A ver si enganchan algún secuestro virtual Viste Esos que hacen La dejanaguita ¿Saben el apodo de mi viejo? No ¿Cómo es? Tato ¿Y por qué dijiste Tato? Porque tengo la dejanaguita para Tato ¿Y por qué se parece que se se apuesta? Porque Tato Me imaginé dos personas al aire que se llamen Tato y Marita Y podés dar mucho Tato y Marita no está mal Tato y Marita Como la Tote y la Porota Claro Tato y Marita Tato y Marita ¿Entendés? Dame uno más Yo no lo puedo creer de verdad Multimillonario Porque multimillonario Se limpia el culo con billete de 20 mil y 10 mil pesos ¿De 20? No hay todavía, sí Tiene una familia Tiene trabajo Mucho Tiene uno de los programas más escuchados de la radiofonía Y tengo este también El de retardo Y te viene de mal humor Me manda la puta madre ¿Sabés cuántos lúter al hay todavía esperando su oportunidad? Pero ponete las pilas Estuvo bien La gente se está poniendo picante Los millonarios también nos podemos enojar algún día Qué linda obra Los millonarios también sufrimos Los millonarios también sufrimos Qué linda obra de teatro Los millonarios también sufrimos Ahí va Octubre No estoy de humor para hacer chica Ya se acordó que estaba de mal humor Claro, me acabo de acordar No lo voy a hacer, estoy de mal humor Ayer no reír, culiao Ayer no reír Es que el Jorgelito Se enojó Jorgelito ¿Querés que lo haga? ¿Que lo haga? ¿O lo haces? ¿O la voy a buscar de nuevo? ¡Llega a TV! ¡La comedia! Es muy buena esa, eh La extorsión Igual de una cosa Vas gateando y la alcanzás Chicos, qué tremendo Chicos, chicos ¿Y eso qué hace? La gente sabe que es literal Sí Todos Sí, se la puso Podemos contar que cuando sí No No, no Tres autos Ah, eso Casi le atropellan tres autos a Marita Marita Montoya Que tenemos acá al ventanal Nos saludó Chau se fue Y se puso en el medio de la calle A revisar la cartera Y pasaban los autos Porque tenían Que yo creo Que si uno tenía doble capa de pintura La hacía mierda Sí Le pasaron tres autos Pero como si nada ella Esa En el medio de la calle Empezó a caminar En el medio de la calle Se quedó Y empezó a buscar algo en la cartera No sé si un tampón Un consolador No sé No, porque tenía miedo Que Romerito Le haya chuchoreado la billetera No puede ser Y los autos le pasaban Pero muy cerca No, no Es más Le quedó Megan En una de las nalgas Porque se le Le pasó cerca Le pasaban Le pasaban Y yo estaba diciendo El número solicitado ¡Ah! El número solicitado ¡Ah! Dame tu mensaje Hola Josema Hola muchachos Josema ¿Qué? Para el mal humor Te recomiendo ¿Qué abajo? Ropa usada Botellas vacías Mirá que lindo La gente recurre Le luthié Nada Bien Uno más Josema, ¿cómo estás? Te habla Juan Hola Juan Bueno Che Si estás de mal humor Cállate Boludo Dale Trabajá Dejá de joder Estoy haciendo eso Estoy trabajando Trabajarte al pedo Hermano ¿Por qué no me puedo quejar? Todo el mundo se queja en los medios Que esto Que acá Que no Puedo quejar Que tengo mal humor Che ¿No se puede mancar Un día de mal humor Una persona? A ver Rallo Carajo A ver Rallo Tranquilízate ¿Eh? Que no puedo Lujar Que te va a correr la pintura Tranquilízate No puedo estar de mal humor Tanto le molesta Eso Carajo Por favor Calmate Héctor Calmate No me calmo nada Calmate No me calmo nada Calmate No me calmo nada Te perjudicaste No me calmo nada Te perjudicaste eso Claro Claro Pensé que iba a ser Pero no lo tenía grabado ¿Y qué querés? Si es un inútil Ahí está Ahí está La concha de tu madre No, no El tema no es el mal humor El tema es que te la agarrás con todos Sí, porque estoy de mal humor Claro, estás de mal humor Claro Pero yo cuando Te perjudicaste El humor no Te perjudicaste Y no me calmo nada No me calmo nada Y no me calmo nada No, que me perjudico yo No me perjudico nada Pelotudo Pero le decía pelotudo No, no, no Así no Así no Así no Así no Con esta cabana No, corte, corte, corte Allá no De perfil no ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Como a la tarde grabando esta mierda No Eso es Esta técnica de mierda Esta técnica de mierda Un año que me hizo parar Eso La técnica de mierda No sabía el botón que tenía que apretar Ta, 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 corte Ta, 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 corte Uno tiene 20 años Carajo Mierda No, esta enojada es Lo más Lo más Lo más Ay, dame otro mensaje No, muchachos Vamos arriba Vamos arriba Saquen a la drapie esa Que vino con cara de culo No, pobre Martín Hay una sola razón Por la cual Escucho y Sigo este programa Uy, está medio pedo Para que me levante el ánimo Así que si la drapie del conductor Está medio caraculito Sátenmelo, por favor Es Caruso Lombardi, ¿no? Aguante el ciclón, nidito Vamos a ver Chicos, si tanto les gusta el programa Comprendan una vez que el conductor está mal De mal humor Sí, sí, sí Es que las excusas Las excusas no deberían salir al aire, José No, pero no son excusas Es un motivo ¿Es de verdad que estás de mal humor? Estoy de mal humor Es una descripción ¿No es una pantomima esto? No, chico Bueno, dame un pequeño vino No me calmo nada No me calmo nada ¿Eh? 11-6404 Dame el último No me perjudico nada Habrá bien, francés Me toquen el pelo, por favor Me toquen el pelo, por favor Ya está en una hora acá Es una mujer grande No puede estar aquí luchando Conmigo Había perfil Había perfil, yo lo vi Le pongo a todo el orden Empezaron el pelo Qué buen diario, por favor Eso sí Si querés, no lo sé Eso está perfecto Yo sabía que se iba a equivocar Es que yo estaba segura Dije, le va a fallar algo Ya de entrada le falló la cámara Ya de entrada le falló la cámara Ya de entrada le falló la cámara Se salió mal Después resulta que no le graba Pero no se está tomando el pelo ¿Por qué te pones en este estado? ¿Por qué vas a grabar en este estado? ¡Calmate! Parece una novela No me calmo nada ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Calmo nada! Entonces te perjudicás Ah, sí Te perjudicás vos Si no te calmás Te perjudicás vos ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Se cree que uno tiene 20 años Yo soy una estúpida Yo no quiero que ponerse así Es beneficio Pero no es... Mira, hace tres días Que estoy grabando copetes Y tres días que estoy repitiendo Bueno, un momentito ¿Sí o no el equipo? Sí o no el equipo Tres días que estoy repitiendo ¡Eh! Un momentito Vamos No sé una cosa ¿Qué cosa querés hacer? No se pega cinco minutos Te empezá Porque este estado No podés empezar ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esa técnica de mierda El tipo que me arruinó Un año de trabajo ¡Un año de carrera! Que nunca apretaba el botón Que tenía que apretar Eso fue... ¡Tatatatatatá corte! Para Marquito es eso ¡Qué calentura y tenía! Yo no necesito Muchas gracias Muchas gracias Uno se le tiene 20 años Es indignante Es indignante Juegan con la salud de uno Ustedes se creen Que uno tiene 20 años Demasiado esfuerzo Hago, carajo ¡Mierda! Impresionante ¡Qué calentura tenía! ¡Qué calentura! La nueva broma que tengo yo ¿Sos vos, José? Sí, sí Estoy muy enojado Estoy muy enojado ¿Sos Mirto? Soy Mirto Dame otro mensaje ¡Che, José Má! ¿Qué es? Dime una cosita ¿Vos que la estás levantando en pala? ¿Cómo es que esto termina en diciembre? ¿Cómo? ¿Con qué derecho van a terminar Un programa que es del pueblo ¡No se echan! ¡En diciembre la bola! A lo sumo 15 días de vacaciones ¡Nos echan! A ver si entendés ¡Nos echan! Están cansados de nosotros Vamos a decir la verdad Vos no querés hacer el programa Porque el programa ya es del pueblo Y cuando las cosas son del pueblo Hay que hacer un volantazo Chicos, festejen la primavera Con lácteos luz azul Durante todo septiembre Llévate la picadita Primavera con descuento Escuchá 300 gramos de pategras luz azul Más salamín fox Más 100 gramos de aceitunas molanés Todo a solo 6.999 pesos Maravillosa Y te da el peso de alto Sí, sí Quedate con lo que te hace bien Quedate con luz azul Un día como hoy No es un día cualquiera 18 1915 No parece que no, ¿eh? 100.000 No, no 1941 Sí, sí, sí ¡Vamos! Efemérides En retarde 11 de septiembre Considerado el padre de la aula Por su labor en favor de la educación pública Y está la foto del muertito Está la foto del muertito Se colgó de la idea Padre de la aula Sarmiento ¿Cómo se llama cuando las personas mueren en estado rígido? Si hambres Mueren en estado rígido No, boludo Duros Rigor Rigor Mortis Rigor Sí, drogados Bueno, me enteré ayer un dato de esa foto Que ya hablamos mil veces de la foto de Sarmiento Pero ahora lo ponemos La foto Marisa ya llegó Que en realidad Él no es que murió sentado en esa silla Sino que él murió en su cama Pero decidieron ponerlo en el escritorio Que era donde más tiempo pasaba Ah, lo hablaron como al papá Claro, lo hablaron Como murió entumecido Como murió entumecido con ese Rigor Mortis No, a todos nos pasa lo mismo, a todos No a él Cuando te moriste agarra el Rigor Mortis A todos Pero que las piernas estaban Sí, a todos Es con el paso de las horas Claro Te vas a endurecer Porque como no circula la sangre Está todo piso Como la fafafa Si vos te fijás en la foto Claro, al sentarlo en la silla Quedó medio como que las piernas Se nota que están medio Tiene un pito más grande que el mío Yo sabía esa Porque se había enviagrado La noche anterior El homenaje José Matararila Bueno Pongamos la canción Padre del aula No sé, es que nunca la canté en mi vida ¿En serio? Con perro no la pasaban Qué varas La fatiga Tu descanso y calma No la sé La niñez Tu ilusión Y tu contento La ganar De saber Te viste el alma Con la luz Con la luz De tu pecho Iluminante Leche Mucha leche La razón De la noche De ignorancia No la sé Por ser grande A la patria Tú Con la espada Con la pluma Y la palabra Y en su pecho La niñez de un templo Se ha levantado Ya no siguen viviendo Y al latir Su corazón va repitiendo Honor y gratitud Al gran salmiento Honor y gratitud Y gratitud ¡Bravo, Domingo! ¡Era un carajo! ¿Ya está? ¿Y ahí qué? ¿Ya está? Ahora tenemos el San Martín Ah, otra cosa No, eso que se te ha de agosto No, basta No, basta No se llamaba Domingo No, sábado Se escuchen ¡Horran la bola! En Estados Unidos Es el Día de los Patriotas, chicos Sí Ahí está, por ser miento En la mayoría De los casi 3.000 muertos En los atentados de 11 de septiembre de 2001 O sea, a nivel mundial Se celebran las efemérides con muertos No es solamente acá, ¿eh? Estuvo bien lo que es Dijo Marisa que no hablemos de este tema En 1810 se inaugura Monocel En la Academia de Matemáticas Por iniciativa del abogado Manuel Begrano Begrano es mi favorito La pregunta es ¿Quién enseñó matemática? Ah, el primer matemático Su finalidad era enseñar aritmética, álgebra y trigonometría Sobre todo para formar a los jóvenes que quisieran seguir la carrera militar ¡Qué bien! Ah, para ser militar había que saber matemáticas Claro, obvio Claro Mirá Para contar bien los desaparecidos Claro Fuertísimo Muy negro, chicos Bueno, era chico Esto me lo mandó un amigo medio humor negro Sí, medio humor negro Estuvo bien Comenzamos que es una bajada de línea Claro Obvio Estuve bien Estuvo 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 bien Para los que dicen que no son 30 meses Claro Estuvo bien Estuvo bien 11 En 1910 se funda la Sociedad Argentina de Autores Dramáticos y Líricos Que en 1933 se constituye como Argentores 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 Sociedad General de Autores de Argentina Ayer entregaron Están entregando unas distinciones y unos premios Los Argentores ¿En qué? Ayer le entregaron a Nancy Pasos un premio en Argentores Y a Caro Fardíaco también ¿Qué Argento es? ¿Qué es autor de qué? No, por las editoriales que hace en Radio 10 ¿Ah? Y estaba también Caro de Julián Cartún Pero Juan Carlos Arturo es autor de muchas cosas Bueno, estaba Costa No, no sé todos los por qué Pero estaban ahí nada más un beso En 2007 se produce un eclipse parcial de sol Visto desde la Antártida Argentina China, Chile y Perú Lindo Che, ¿y no pusiste las Torres Gemelas? No, bueno, pero no Y sí Pero no decís que lo le ha tentado en realidad Claro, no lo dijiste Ah, no, a ver 11 de septiembre, ¿qué es diciembre? ¿Cómo es diciembre? No sabe nada En 11 de septiembre de 2001 Sí, sí Dos aviones se impactaban en las Torres Gemelas Sí, no se acordaba Y tenemos un audio Impacto Terminaba justo con un hermano Sí No, no, no terminaba el hermano No, no terminaba el hermano No, salía Salía eliminada Es realmente impactante el audio que tenemos ahora Cuando una chica era hermano salía de la casa Y Soledad Silveira tuvo la difícil Sí La difícil situación Que tenía que explicarle lo que había pasado Mira, Caro Estuviste 43 días en la casa Y tengo que darte una noticia Que ha conmovido al mundo entero Dios Dos aviones Chocaron contra las Torres Gemelas Se derrumbaron Imagínate cómo está el mundo Estamos todos rogando por la paz No sabían ni quién eran las Torres Gemelas Mira, no Vas a tener que hacerte fuerte Como todos nosotros Y todo el mundo entero Y como te imaginarás El estado en que se encuentra El pueblo norteamericano Vas a tener que hacerte fuerte Mira que tú vas Vas a tener que hacerte No mirás bien su vida a la Torres Gemelas Nunca supo que era No, no, no Pensó que era la Gemela de Fugitivo No, no, no Igual cómo cambió, ¿no? Porque hace 43 días Hoy hace 43 días Se va el primero recién de la casa Sí Sí, sí, sí José Manuel En el chat de YouTube dicen Que te escucharon en Radio 10 Pero no fue en Radio 10 No, no, es uno Radio 1 No, Radio Show, perdón Ah, Radio Show Radio Show, sí, sí, sí Porque alguien Escuchó ese momento exacto De las Torres Gemelas Sí, sí, siempre que está este aniversario Siempre alguno me escribe O alguno me hace acordar Que estaba escuchando Ese momento de radio Porque yo estaba al aire En ese momento Claro Y no solo cuando impactó el avión Sino cuando se cayeron las torres Estaba justo al aire Hoy cumpleaños Brian De Palma Brian De Palma Sí Gran, gran director Director de Carries, Carface Los Intocables Misión Imposible Un doble de cuerpo Sí, sí ¿Cuántos años yo cumple? ¿Cuántos años yo cumple? ¿Quién, quién, quién? Brian De Palma 7-3 Cumple 7-6 7-8 84 ¡Hala, Loli! Mantiene muy bien, ¿eh? Como Marita Bien ¿Sobos? Señor y señor país Un día como hoy En el año 1945 Nacía Franz Beckenbauer Franz Beckenbauer Sí, que se murió el año pasado Hace poquito, claro Y te dejó un beso Sí, sí Un día como hoy En el año 1977 Guillermo Vilas Se convierte en el único argentino En alcanzar el puesto número 1 No, el 2 Ah, ah, ah De la clasificación mundial De ATP Al ganar el torneo Fracasado Al vencer al estadounidense Jimmy Connors Número 1 del mundo En aquel momento Un día como hoy Nacía Nació El Sergio El Kun Agüero Papá Ah, no, no, nació Convirtió un gol Ay, no, no, no Es muy parecido también Sí, es que cuando vos haces un gol Es como un nacimiento Es como un cumpleaños ¿Quién te queda? Ahí está ¿Quién te queda? Gol tuyo, gol tuyo Un agüero, papá Claro En el año 2005 El Kun Agüero Convirtió un gol de antología En la goleada independiente Por 4-0 A Racing Club de Avellaneda Por la sexta fecha El torneo de apertura El gol del Kun Fue el cuarto Del equipo rojo Dirigido por Julio César Falchón Y el emperador Los otros tres Los hizo Nicolás Frutos Mirá No, 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 no No, no, no No, sí Un día como hoy Nació el Considerado el mejor Jugador de rugby De la historia argentina Argentina Ah, ya sé Pichot No, podría haber sido Hugo 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 Porta Mostrachore Porta Porta Hugo Porta ¿Cuántos años cumple Hugo Porta? Cumple Abierta, eh Cumple 5-3 Opa Y deja la puerta abierta Mis ojos Y mi sueño se instaló en mi cara 68 Porto Poyen Yo que hubiese dicho 7-3 Cumple Porta Así que Te mando ¿Por qué Porta? Puerto Poyenza ¿Por qué Porta? Puerto Poyenza Es lo mismo, boludo Es lo mismo Y está mal La verdad Sos un pelo Lo pusiste de mal humor, Marquito La verdad La concha de tu madre ¿Ya está? Sí, más querés que haga No te arranca el auto Pinchaste una cubierta Te quedaste sin baterías Battery Shop te ofrece un servicio De asistencia mecánica Battery Shop Te lo soluciona en 30 minutes 30 minutes Sí, escuchaste bien En 30 minutos Battery Shop te lo resuelve Llámanos al 11-22-2-2-5-7-0-4 Y vamos a ayudarte Atendemos todos los días De 8 a 23 horas Agendalo en los contactos Pone Battery, batería 11-22-2-2-5-7-0-4 Se vienen regalos de Battery en breve ¿Qué cosas? Sí, tiene Mandaron como 5 bolsitas Con productos para los autos Qué lindo Así que gracias a Sebastián y a Laura Gracias Primero les voy a hacer escuchar esta voz A ver si lo conocen Catupecu Machu No, Martín Cristian Castro No Nora Empuré No Céline Dion Céline Dion Néstor en bloque María Becerra Polo Ampán Pablo Ampán Pablo Lejano Connie Aisler Diego Torres Tigot y Talton Pavarotti Callejero Fino Connie Ansaldi No, es Chris Jagger El hermano menor de Mick Jagger No tiene hermano Jagger ¿Cómo que no? Es él Y lo estás escuchando cantar Porque Pobre, ¿no? Es como Bueno, no quiero decir Fracasado No, pero Paz El hermano, por ejemplo, ¿quién? El hermano menor El hermano menor Lo estaba viendo ahí justo que estaba con Mick Jagger Y parece El padre El padre El padre de Mick Jagger Bueno, la efeméride tiene que ver con Murió Ahora, qué castigo ser hermano Y querer ser cantante de Mick Jagger No vas a triunfar nunca En una entrevista dice Y de parte de ser buenísimo el pibe Sí, pero da más al Paz Martínez Es increíble Sí, bueno Banana Puyredón parece Sí, Banana Puyredón Se parece a César Banana Puyredón Ustedes dicen que no se parecen No Bueno, la efeméride tiene que ver con Con que sí se parecen Porque un 11 de septiembre del 64 Son bellizos Se hizo un concurso en Inglaterra Un concurso de imitadores de Mick Jagger Un día como hoy, ¿eh? Y el ganador sorprende a toda la audiencia Diciendo soy el hermano de Mick Jagger Mirá Para casado El que lo imitó a Mick Jagger Era nada más y nada menos que Chris El hermano Mirá Que es el que están escuchando ahora Y todo eso pasó un día como hoy Pero este video es nuevo Porque lo veo viejito cerrado Sí, es de ahora Me encanta Si no me equivoco El último, y lo puedo chequear ahora mismo El último álbum Jagger está así El último álbum de Jagger Es Mirta Legrand del rock and roll Es increíble Sí Olvídate Aparte lo que corre en el escenario, chico No, no, lo que corre Sí, no, no, lo que corre Un maestro Sí, está increíble El hermano también Con todas las falopas que tomó Está así Sabemos a la vida que hay que tener Ahora, ¿qué fue lo que está diciendo? A lo mejor no tomó nunca droga ¿Cómo no? O sea, tomó toda Nos mostramos un video Toma Una foto Lo que baila esa chica Lo que baila Es un muchacho El último disco que publicó El hermano de Mick Jagger Chris Jagger Vamos a decirle el nombre Chris Jagger Fue en 2017 Tiene ese estilo Bastante distinto A lo que hace el hermano Siempre va a ser hermano de No hay forma Lo podemos ver en YouTube Ah, mirá las tetas que tiene No, Martín No te dejó las tetas a la gente Eso Yo no dije nada, chicos Sí, boludo, sos vos Tu vos Ese es Chris Jagger Claro Ahí está Están los dos bailando Bueno, un día como hoy Pasaba eso Que había un concurso De imitadores de Mick Jagger Y el hermano de Mick Jagger Se presentaba y terminaba ganando Y sí, tenía un parecido Muy particular Bueno, ahí está Muy bien 11 de septiembre Del año 2019 19 Sí Nos vamos al coqueto barrio de Villa Urquiza Qué lindo Y ahí te cuento qué pasa Vamos Nos metemos dentro de una Un destacamento policial Upa En donde se encontraba a cargo El comisario Néstor Picana Néstor Picana se llama el comisario Sí Qué casualidad, ¿no? Ah, sí, sí Sí, el árbitro le decía Qué casualidad Porque, disculpame Porque era comisario y se llama Picana No, es un apellido No ¿Viste un comisario con Picana alguna vez? No Ojo Pero Hacete cargo lo que están diciendo ¿Es la Picana el ritmo del amor? Muy bueno Picana, Picana, Picana Bien El comisario Picana, Picana, Picana Sí, sí, sí Ya está, ¿eh? Me parece que ya está No Eh, el comisario, Néstor Picana Había seleccionado a dos, este, de sus, eh, suboficiales a cargo Para que hagan un curso de perfeccionamiento en el exterior Lo llama al sargento Joaquín B. González Ah, mirá Sí, pero este era con B corta ¿A qué altura? Y si es Joaquín B. González es con B corta Claro, con B corta Ah, es con B corta también Este con B larga Este con Juan B. Justo Claro Este es con B larga Bueno, y Este es con B larga Sí Joaquín Quera Y al sargento primero Jota, o sea, Juan José López, JJ López JJ Sí Eh, lo llama al despacho y le dice, este, bien, sargentos, este, usted, señor, este, sargento González Sí Va a ir a hacer un curso de perfeccionamiento de un mes al FBI en Estados Unidos ¿En serio? Uy, díselo ¿Cómo que bueno? ¿De Urquiza al FBI? Sí, sí, sí De Policía Federal Ah, ah Sí, Urquiza era el destacamento Destacamento Dice, y usted, JJ López, dice, va a ir a la CIA Mirá Va a hacer un curso en la CIA Y salta al toque ahí nomás el sargento González y dice, no, 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 discúlpeme Dice, comisario, con todo respeto, a mí me gustaría, dice, ir a la CIA Dice, y bueno, eh, nada Que JJ, dice, vaya al FBI que no le molesta Y JJ dice, no, no, discúlpeme, dice, usted me asignó a mí, yo voy a la CIA Dice, que él vaya Y, bueno, el sargento González González se puso un poquito enojado Y le dice, mire, comisario Dice, yo se lo estoy pidiendo por las buenas No se lo quiero pedir por las malas Quiero ir a la CIA yo Al comisario se le habla así No quiero ir al FBI Quedó claro Y el comisario le dijo Quedó muy claro Muy claro Qué bien Abrió el cajón Sacó una cromada nueve milímetros La cargó Porque tenía un tío comisario No, no era él Y le pegó Y le tiró dos corchazos No te acuerdo Sí, sí ¿Lo mató o murió? No, lo mató porque tenía chaleco antibalas Pero lamentablemente el impacto que hace que te vayas para atrás se cae por la escalera Y si pega con uno de los Hola, soy Cocosili Y queda Se baja el comisario y lo mea Mirá López le decía, está bien comisario Ya está Le tiró un pedo Así que, sí Le tiró un pedo Cosa que lo terminó de De matar Ahí lo terminó de abogar Así que bueno Debido a este episodio Hoy se celebra a nivel Mundial El día de la alopecia Alopecia Estuvo bien Lo metió